El lauca es un vergel, el lauca es un ecosistema, el lauca es todo, el lauca lo podemos transformar en la gran potencia de nuestro altiplano. Las aguas de precordillera y altiplano que son las venas del cuerpo, tierra de la Pachamama, se están cerrando. Este es el salar de Surire, Surire por los Suris, y es un sitio de nidificación. La operación de Quiborax es bien invasiva, sobre todo porque está dentro del salar. ¿A quién le pertenece las aguas del lauca? Nos han dejado la herencia, la gran herencia de la minería y de las mineras, que son los relaves. Esto indica materiales que vienen desde arriba del relave, arrastrándose por este estero. ¿Cómo es posible que se pueda explotar una industria minera al interior de una reserva mundial de labios? Las tradiciones murieron, todas las tradiciones murieron. Problemas que enturbiaban las relaciones entre Chile y Bolivia, comenzaron a ser resueltos gracias a la visionaria gestión internacional del presidente de la república. ¡Sellan este instante histórico! En el futuro de este lugar me gustaría verlo igual, pero sin Quiborax. Que las comunidades estén mucho más activas, mucho más unidas. Que en los pueblos haya viviendo mucho más gente. Nosotros decimos en Belén que estamos contra la minería, no solamente por las consecuencias, sino también porque son reservas que tenemos de vida. Tengo que cuidar este lugar y todo mi entorno, porque es parte de mi vida. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Hasta dónde hemos sido conscientes en defender lo que es nuestro verdaderamente? ¿Qué es lo que nos queda?